Bienvenidos a Tecnoblogía. Me acompaña la profesora Viviana Portales, quien va a manipular los elementos que van a conformar nuestro circuito eléctrico. En este primer tutorial vamos a preparar dichos elementos. Un circuito eléctrico básico está formado por una fuente de energía, es la que provee la energía eléctrica del circuito. Una carga es la parte que consume la energía eléctrica de dicho circuito. Los conductores o el conductor, que es por donde va a circular la corriente eléctrica. Y un interruptor o un elemento cuya función es controlar el encendido o el apagado de la carga. No vamos a utilizar pilas por una cuestión de economía. Vamos a utilizar un cargador de celular con un USB. ¿Por qué necesitamos un cargador de este tipo? Porque ahí mismo vamos a conectar un cable USB. Es el que nos va a conducir la energía eléctrica para poder encender los elementos del circuito. También podremos utilizar el puerto USB de una netbook o de una notebook. Esto también puede poner en funcionamiento el encendido de una carga modesta. Vamos a preparar el cable USB que vamos a conectar al cargador de celular o al USB de la netbook o notebook. Vamos a cortar el extremo más pequeño en donde se encuentra el micro USB o el USB que conectamos al celular. Cuando descubramos los filamentos de este cable vamos a encontrar cuatro conductores. Uno de color rojo, otro blanco, negro y verde. Los conductores que nosotros vamos a utilizar son dos solamente. Vamos a utilizar el color rojo y el color negro. Los otros dos conductores los vamos a anular porque son conductores que se usan para la transmisión de datos. Nosotros sólo usaremos lo que transmite la corriente eléctrica. Como los filamentos son muy finos y frágiles y posiblemente se corten con la manipulación vamos a utilizar una bornera. Normalmente estos tipos de elementos vienen de a 12 bornes. Nosotros vamos a utilizar solamente dos en donde vamos a conectar los filamentos estos frágiles pequeños del cable USB y en el otro extremo vamos a poner un cable de mayor resistencia. Vamos a considerar de que sean de dos colores diferentes para poder identificar las polaridades el positivo y el negativo. Por otro lado vamos a comenzar también a preparar los elementos que van a hacer nuestra carga. Nosotros vamos a usar tres elementos un motor una luz led y un buzzer. A estos elementos le vamos a conectar un tramo del mismo cable. Le vamos a colocar el mismo cable que hemos puesto en la bornera y que nos conecta al cable USB que vamos a conectar a la fuente. Este tramo de cable sugerimos que sea de unos 20 centímetros. En este caso ya hemos conectado al motor los cables y es importante mencionar que el sentido de giro del eje del motor va a depender de cómo dispongamos la polaridad en la conexión de sus bornes. Es decir, dónde conectemos el positivo y dónde conectemos el negativo. Esto si lo invertimos vamos a cambiar el sentido de giro del eje del motor. Ahora vamos a preparar el diodo LED. Para este dispositivo vamos a necesitar una resistencia de 220 ohms y de un cuarto de vatio. Esta resistencia se puede comprar en el mismo lugar donde han comprado el diodo LED. El borne positivo del diodo LED es la pata más larga. Ahí mismo vamos a soldar cualquiera de las patas de la resistencia y luego vamos a aislar dichas partes. Después de esto vamos a conectar un tramo de cable parecido al que hemos conectado en el motor. Recuerden que en el diodo LED también es importante identificar las polaridades. Si conectamos de manera invertida el diodo no va a encender. Esto también vamos a tenerlo en cuenta cuando vayamos a preparar el buzzer. Hay que identificar las polaridades y conectar el positivo en el cable rojo y el negativo en el cable negro o como hayan determinado la conexión de los conductores. En los extremos de los cables vamos a conectar terminales o fichas. Esto nos va a posibilitar poder conectar con facilidad los dispositivos entre sí y con la fuente. Nosotros vamos a utilizar este tipo de terminales que se denominan terminales tipo paleta. Vienen dos tipos, un macho y una hembra. Una vez que colocamos el cable en estos terminales recomendamos conectar a presión los cables y soldar o colocar una gota de estaño para garantizar una buena conexión de los cables con el terminal. Ya tenemos listos los tres elementos que vamos a utilizar como carga. Por un lado el diodo led, por otro lado el motor y el buzzer. Cada uno de estos elementos además le hemos puesto los terminales pueden ser hembra o macho. Eso queda a criterio de ustedes. Es importante que puedan conectarse entre sí o con la fuente o con los otros elementos del circuito. También recomendamos preparar algunos cables con distintos tipos de terminales que nos servirán como conectores o para unir los dispositivos entre sí. Nosotros les vamos a llamar chicote o patch core. Recomendamos armar tres cables con terminales hembra y tres cables con terminales macho. Esto será de gran utilidad al momento de armar el circuito eléctrico. Muy bien, ahora vamos a probar los dispositivos que hemos preparado como carga del circuito eléctrico. Vamos a conectar el USB al cargador de celulares, al cable de la que va conectado a la fuente. También hemos conectado los terminales. Vamos a probar en primer lugar el diodo led. Verificamos que funcione en forma directa, funciona correctamente. Y lo mismo vamos a hacer con los otros dispositivos, con el buzzer y con el motor. También vamos a demostrar de que los dispositivos van a funcionar correctamente si conectamos el cable USB que hemos preparado al puerto USB de una netbook. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el cargador de celulares. Vamos a conectar el diodo led y vemos que funciona correctamente, igual que lo hemos hecho con la fuente o el cargador de celular. Ahora sí, estamos listos para comenzar a trabajar. Ya tenemos lista la fuente con sus cables y también los distintos elementos que vamos a poner en funcionamiento con el circuito eléctrico.